Pues bien, creo que ahorita he tenido la oportunidad y la confianza que me está dando Eva y el equipo, entonces eso me hace para estar sumando al equipo, para sumarme a mí, tanto físico y creo que emocionalmente eso a mí me gusta y me pone feliz. No, sí, claro, es difícil porque la competencia interna está y creo que el seguir y seguir para mí es importante porque no quiero perder la oportunidad y quiero seguir sumando para el equipo y que esto me ayude a mí a seguir creciendo. No, sí, creo que el tener a una compañera que venga detrás de ti, creo que eso te ayuda a no bajarle, a no bajar los brazos, a saber que si te equivocas va a venir otra y creo que esos pequeños detalles son los que no debes de abandonar. No, pues para mí es un honor representar Rayadas, siempre he estado aquí, es mi primer equipo, llegué aquí chiquita, entonces creo que es un sentimiento que me motiva, me emociona y el tener compañeras que me respaldan, es grandioso. Sí, claro, creo que ahorita estoy en buen momento y creo que también el escuchar comentarios de niñas que a veces me escriben o me mandan mensaje, es una motivación grandiosa para mí el saber que estoy aportando algo tanto para niñas y para mis compañeras. No, pues el equipo ahorita físicamente está bien, creo que hemos tratado muy bien las jornadas dobles que hemos tenido, el torneo que tuvimos, regresar de un viaje pesado y sacar un partido. Creo que el equipo ahorita está emocionado de seguir sumando, de hacer un esfuerzo tan grande y ver que cada sacrificio, cada jugadora está en el momento, creo que eso es un equipo en el que quiero estar y es la unión que se tiene. Sí, sí, claro, ahorita lo importante para nosotras es estar en los primeros lugares, enfocarnos en el partido que viene y luego en el que sigue y seguir sumando para estar en esa tabla de los primeros lugares y pues sabemos que la liga ha estado creciendo y los equipos no van a dejar nada, entonces creo que eso es importante para nosotras porque tenemos que seguir sumando y no aflojar. Sí, claro, y eso es parte de que la liga va creciendo, aún falta mucho camino, pero esos pequeños detalles que los equipos que estén jugando al tú por tú, sea el equipo que sea, es importante para que la liga siga creciendo y tanto para los equipos que vienen de arriba, no bajarle y seguir con esa constancia para seguir sumando a las niñas que vienen detrás. Pues bien, es emocionada, creo que es un equipo que tira de lejos, viene de hacer unos goles, un gol grandioso y creo que ahorita estamos en un punto en donde no debemos de dejar nada, creo que la tabla viene muy justa y creo que este partido que viene es importante sumar esos tres puntos. Creo que ahorita la clave es la unión del equipo, el sacrificio que está teniendo, creo que eso es importante y la motivación tanto del cuerpo técnico y la confianza que nos está teniendo Eva. Pues que vengan a apoyarnos, que estamos trabajando durísimo y que los vemos ahí en casa.